¿Qué pasa gente? Bienvenidos. Bueno, como veis tengo aquí a mis chicas, tengo aquí a mi perrita y a mi nena. Y bueno, voy a comentar este vídeo porque me parece bastante interesante. Ayer en YouTube subí un vídeo en el cual One Bullet 95, un suscriptor y piloto del canal, me decía que habíamos coincidido en un vuelo de Tiger 3 con alemanes. Como veis el vuelo es este, yo estoy jugando sin HUD, sin ningún tipo de información en pantalla y con el FW190 en su variante A1. Como habéis visto he atacado un P39, un Airacobra o un BF109, un compañero y me he puesto en sus 6. Este vídeo lo subo más que nada porque hay gente suscrita a mi canal que dice que soy un crack, que le gustaría volar como yo, etc. Para que intentáis y veáis que yo no soy lo que sería invencible en el cielo, a mi también me derriban e incluso a veces tengo que huir. Bueno, como veis estamos en una 2-5 con el P39, aquí consigo hacerle una fuga de aceite y agua. No tengo proyectiles del 20, los había gastado anteriormente con un P47 que tampoco consigo derribar. Y bueno, solo voy con munición del 7, ¿no? Así que araño. Vamos a dejar que prosiga el vídeo y luego lo sigo comentando, gente. Pero ¿qué hacéis? ¡Necesito apoyo! ¡Venga! ¡Necesito que me curan! ¡Venga! ¡Venga! Bueno pues ya lo habéis visto Muy complejo, muy difícil La Dogfight con el FW No puedo cogerlo ni en tránsito de giro Ni en régimen de ascenso Por lo tanto decido salir en recto Hacia un cúmulo de aeronaves Que veo justo al lado de mi posición Para ver si algún compañero puede socorrerme Y ninguno me ayuda Por lo tanto me quedo solo, estoy huyendo Aquí empiezo a hacer maniobras evasivas Quitándole potencia y velocidad al motor Para ver si el oponente me rebasa Y no lo voy a conseguir Esto es bastante complejo Ya que tengo que estar pilotando al revés la aeronave Y controlando su velocidad, la mía Altura, etc Aquí me dispara Como podéis ver me hace una fuga de aceite Pero sí que es verdad que me posiciono justo a sus 6 ¿Vale? Puedo derribarlo, sí Pero ¿qué pasa? Que tengo el FW 190 sin munición del 20 Con munición del 7 le araño Es muy, muy difícil Y bueno, como estáis viendo Si le quitamos al FW lo que es la potencia de fuego Se nos queda un avión tosco Que no está preparado para la Dogfighter Aquí empezamos otra vez las maniobras evasivas Él me hace un cerrado Yo me paso Y aquí se va a posicionar otra vez justo a mis 6 Aquí lo estamos viendo Por cierto, muy buen piloto El piloto de P39 No le quito ningún tipo de mérito Muy buen piloto, sí señor Bueno, pues aquí estamos viendo Se me va a posicionar justo otra vez a mis 6 Y bueno, ¿para qué quieres más, no? Si estás con un P39 de Dogfighter Con un avión tosco, etc Lo último que quieres es que desaparezca un Spitfire Pues bueno, aquí se me aparece un Spitfire Ahora son 2 contra 1 Es lo último que quieres cuando estás volando en War Thunder Y cuando estás luchando contra una aeronave enemiga Que desaparezca otro Y menos que sea un Spitfire Bueno, pues aquí son 2 contra 1 Pero me doy cuenta de dos detalles Uno, el Spitfire me tira con munición trazadora del 7 Por lo tanto tiene que ser el MK2B O el 5B Aviones que no son muy rápidos en velocidad Sí, son muy maniobrables Pero velocidad Pierden un poco de velocidad Yo soy más rápido que él Y el P39 como veis Tiene una fuga de aceite bastante importante Por el rastro que está dejando de humo negro Y bueno, ahora va a acabar siendo estrellado Esa muerte me la puedo proclamar He sido yo el que le ha hecho esa fuga War Thunder no me la da Así que bueno Entonces decido salir en recto Es lo único que puedo hacer además Pero bueno, como sé que por velocidad no me van a coger Lo único que puedo hacer aquí es Esquivar sus proyectiles Y salir en recto velocidad Vamos a seguir viéndolo Y a ver cómo Cómo transcurre Bueno, si nos fijamos Ahí atrás está la columna de humo Dejada por el P39 Acabado estrellándose Por muerte de motor Y bueno, el Speedfire aún lo tengo justo a mis 6 Pero ahora van a aparecer dos compañeros Dos BF109 Los cuales supongo que acabarán derribándolo No tenía el HUD activado Por lo tanto no sé si acaban derribándolo o no Y bueno, si nos fijamos Tengo la cabina del FW y la a la izquierda muy tocada No me han matado el piloto de milagro Tengo perforaciones de proyectil en la cabina Y bueno, estoy yendo en recto Hacia posiciones aliadas Saliendo de la zona neutral Y bueno, la base aeródromo la tengo justo al sur Y ahora lo veremos He conseguido salir a duras penas Y bueno, este vídeo lo quería subir Más que nada para que veáis Que yo también soy derribado en War Thunder También me toca huir a veces Y bueno, aunque en este caso no he sido derribado Muchas veces me derriban He entrado a veces en vuelos Los cuales no he matado ni un solo enemigo Y otros en los cuales he matado a lo mejor 5 aeronaves Y no me han derribado ninguna vez Llevo mucho tiempo jugando a este juego Sí que es verdad que llevaré unos 3 años De los cuales 2 en simulación Y bueno, me conozco bastantes parámetros de los aviones Etcétera, de los Taller que más juego Taller 3 y Taller 4 Sobre todo con alemanes y británicos Que son los aviones que más me gustan Y bueno, para que entendáis Que a mí también me matan, ¿no? Y bueno, vamos a continuar Si queréis viendo el vídeo Al final del vídeo En las estadísticas Que estaba comprobando Si me habían dado lo que era La muerte de la Ira Cobra Sale el suscriptor Sí que es verdad que era este vuelo O Nebulen 95 Con creo que un total de 6 derribos Muy buen vuelo, por cierto Y nada, gente A todos los que me siguen Y todos los que ven mis vídeos Un saludo Sé que hay mucha gente de Sudamérica Que ven mis vídeos Así que un saludo para toda Sudamérica Y nada, gente Gracias Hasta la próxima Gracias Así se hace Genial Hey, cubridme Hay que contraatacar El enemigo va ganando Millones de gracias Vale, entendido Gracias